Hola, pues desde Acción Contra el Hambre estamos trabajando, dando apoyo psicosocial a las miles de personas que participan en nuestros proyectos en toda España. Estamos realizando llamadas de acompañamiento a todas estas familias que ya estaban en una situación difícil antes de este confinamiento y que ahora pues aún lo están más. Gente que sus niños ya no pueden ir al comedor a alimentarse, gente que es del banco de alimentos pues ya ha cerrado, gente que se les ha despedido y bueno pues necesitamos estar ahí como lo hemos estado antes pues ahora también necesitamos estar. Y estamos trabajando con ellos haciendo este apoyo psicosocial que es súper, súper necesario. Además, para gente que se ha quedado desempleada, autónomos, etcétera, pues también estamos haciendo pues un servicio de asesoramiento y de información de cómo pueden disfrutar de las medidas decretadas por el gobierno para estas personas. Porque también muchas veces pues necesitan esa explicación. Y por último, pues hemos puesto también a disposición del Hospital de Igualada, pues material de nuestro stock de logística que teníamos también en esa localidad. Pues eran kits de higiene y bueno, pues que a disposición del hospital y así ha sido. En definitiva, estamos pidiendo ahora pues una serie de medidas al gobierno, como puede ser que amplifique sus fondos para poder garantizar una adecuada alimentación a los niños y niñas de las familias que vemos que han visto sus economías pues muy dañadas. Y también pues bueno, pues bueno, que no deje caer a un sector de tercer sector social en España que da el necesario para cuando este momento termine, pues poder acompañar en este momento de recuperación socioeconómica.